Danilo Carrera, actor ecuatoriano en Estados Unidos que despegó su carrera artística para los Ricky Martin Guardar para su privacidad. Son las personas con quien sale o quienes le llaman la atención. Para mejorar su calidad de vida y cómo. Consecuencia descubrió su por el mundo el conductor le consultó si no había sentido curiosidad en conocer Guillermo, príncipe. De Gales se apoya en otra mujer mientras Kate Middleton lucha por su salud el emotivo mensaje del príncipe Harry. Y Meghan marca a la Kate Middleton tras su cirugía abdominal el tierno gesto del rey Carlos III con Kate Middleton. En medio de la preocupación por su salud quién es quién en la familia real de Liechtenstein, la más rica. De Europa noticias a postar hasta con el carnaval, una tendencia que crece Marie Claire Andrea Frigerio y su hija se lucen. Con sus maxi vestidos playeros en el Festival de Cine de José Ignacio Caras la sorprendente decisión que Fátima Flores tomaría. En contra de Javier Milei para brisas, ¿cuál es el precio de la moto más vendida en Argentina? Compartí esta nota. Danilo Carrera es reconocido actor ecuatoriano en Estados Unidos que despegó su carrera artística para los consumidores hispanos en dicho país. Fue durante una entrevista que reveló que el mismo Ricky Martin estuvo muy interesado en conocerlo y estaba pendiente de él en las redes sociales. Ricky Martin es una de las figuras más conocidas del mundo del espectáculo a nivel internacional. Su música y sus proyectos son de gran alcance y sus seguidores admiran cada cosa que hace. Pero si hay algo que el puertorriqueño busca guardar para su privacidad son las personas con quien sale o quienes le llaman la atención. Sin embargo un artista ecuatoriano reveló las veces que el cantante quiso invitarlo a salir. Se trata de Danilo, quien se mudó a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida y como consecuencia descubrió su pasión por el mundo artístico. El presentador. De 35 años supo posicionarse en la comunidad hispana con su personalidad carismática. Fue durante una entrevista que el morocho contó que Martin lo seguía en sus redes sociales y que más de una vez le quisieron arreglar encuentros para conocerse, pero él lo rechazó. Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man. Nunca lo conocía él personalmente. Pero me invitaron varias veces a conocerlo, expresó en el podcast donde tiró la bomba. El conductor le consultó sí. No había sentido curiosidad en conocer a Ricky Martin y su respuesta fue nunca fui a conocerlo, no me interesaba. No juego en esa liga. La gente me decía, oye, Ricky Martin te sigue, obvio que me sigue pues, obvio. Yo soy el target del man. Danilo Carrera admitió que el cantante lo dejó de seguir en redes y desde ahí no tuvieron contacto.